Inversión y medio ambiente. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 50% en los últimos 20 años. Pero tú puedes contribuir a evitar los efectos del cambio climático. Tu dinero también puede ser responsable y reducir tu huella ambiental. En VidaCasha invertimos en actividades que respeten el medio ambiente. Te ayudamos a construir tu futuro pensando en el de todos.